En Kazajistán hay tanta nieve que las personas deben cavar túneles para ingresar a sus casas o dejar sus autos y camiones abandonados en la carretera. Y los fuertes vientos no ayudan. La temperatura supera los 20 grados bajo cero. Las autoridades en Astana, la capital, tuvieron que declarar estado de emergencia. Casi 650 personas fueron rescatadas de la tormenta y 133 vehículos debieron ser remolcados. Los vuelos fueron cancelados por razones de seguridad y las escuelas cerradas. Una tormenta de invierno también cubre de nieve Kansas en Estados Unidos. Decenas de vehículos quedaron atrapados en el espeso manto blanco. Otros se deslizaron. El distrito de Liberal, uno de los más grandes, decidió cancelar las clases. La tormenta mantiene en alerta a 12 estados del país, desde Kansas hasta el norte de Nueva Jersey. Una persona murió y otras dos están desaparecidas debido a una serie de aluviones provocadas por las lluvias en la región chilena de Atacama. La víctima residía en la localidad de El Tránsito, en Alto del Carmen, una de las zonas más afectadas. Calles y casas fueron invadidas por el lodo. 33 viviendas quedaron dañadas. 15 personas fueron albergadas en un colegio local. 43 chicos 30 de juro. 24 de juro. 45 AdelID Depois. 15 7